Chucha Ponce es cumbia Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Wepa, y ese banco, Alex Baric Wey, 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 sabon Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Y un poquito de tambor Mario, Mendoza, allá nos vemos, allá en Nueva York Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario, sonido magia Sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario Sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario Sonido magia Vamos a bailar la cumbia con Mario Sonido magia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!